Hello, hello mis amores, siempre bien, bienvenido una vez más al canal, llevo horas dando vueltas, me ven así loquita porque todavía no me voy a pedir nada, mis amores, estaba recogiendo ese cuento de arriba, cambiando la sábana, y mi suela tiene todo limpio, y miren el reguero de Yulia Mahora, todo sucio, ahora voy a separar todo para ir poniendo a lavar Luciana, no, 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 y me voy a cambiar de ropa primero y todo eso, o sea, después, empiezo a separar la ropa para ir lavando, porque ya a mi suegra se le debe estar secando las cosas hoy, dentro de un ratito, así que más o menos, es el tiempo que ya me da para ir lavando poco a poco las cosas, así que nada, le mando un besito, y ya después me voy a tomar un tecito, que ando con la regla roja, y ando como que media maluco, así que nada, nos vemos en un ratito, chau, chau. Bueno mis amores, ya puse una parte a lavar, por acá tengo otra, que es negra de churre, a de churrar, ahora yo cojo, meto con agua caliente, primero lo que son las cosas blancas, como ven que están negras de churre, y le echo jabón rayadito, después cojo las otras cosas que son de colores y lo pongo en otro aparte, ven que hay dos palangaritas, para eso mismo es, porque me gusta de churrar todo, que tenga mancha de la niña, todo, miren, miren que digo, todo eso yo primero lo de churro, porque obviamente, por más que uno le pueda dar, siempre va a quedar una mancha, y yo, para no tener que estar haciendo el trabajo doble, yo le echo todo primero, lo de churro, que quede todo limpiecito, y después lo pongo a lavar normal, como este mismo shot, que miren como está, cosa de comida, que se le vira, se limpia las manos, por acá un abrigo, miren las medias lucianas, negra de churre, todo eso ahora yo lo pongo, primero en agua caliente, miren las de atrás también, negras de churre, yo lo pongo todo en agua caliente, caliente, y le echo el detergente, cuando pasa un rato lo de churro, le boto esa agua, las enjuago, lo vuelvo a echar, y después las meto a lavar, y queda un súper blanquita, mis amores, ahora me voy a preparar unas, dime, voy, voy, voy a picarle el queso ahora, unas gallicas con queso gouda, queso, ella quiere queso, provecho mis amores, y un latte, amores, haciéndole una sopita luciana, te encontré el molito de pollo, le voy a estar echando esto, quería echarle arroz, pero le voy a echar esto mejor, para aprovecharlo, es como un fideo, de estrellitas, un caldito, una papita, y zanahoria, y por acá unas chuletas para nosotros, con macarrones, que ya están alucinados ya, así que nada, estas chuletas las acabamos de estar comiendo más tarde, a un pedacito de cebolla para la sopa, teta no, teta no se toma, ella quiere teta, y la cebolla, un pedacito para la sopa también, ahora la papa luciana, la sopita, al final le eché esto que les había dicho, como unas, como unas estrellitas así, y le ripie bien el pollito, le desmeluce bien el pollo, un muslito, y bueno, puede esperar a que se enfríe un poquito, porque está caliente, con su agüita, así que nada, provechito mis amores. Ahora voy a atender, y voy a dormir a luciana, así que nada, miren donde está la, mira se me cae el caballero, miren donde está la palangana con la ropa ya dobladita, para atenderla. ¡Venga papi, mira! Ela te enseña a papá, ¿aña, mira? ¡Tapa! ¡Tapa, baby! ¡Tapa! Eso es todos t titre, antes le caen. ¡Tapa! ¡Tapa! No, �kepon, dale. Dale, entonces receives. Un sag, un sag Dale, dale Dale, dale Y otro No te jodas Miren como está la cena, pescaditos, salchichas, faltan los baklashan que son las berenjenas que siempre se hace con una salsita de ajo y mantequilla Miren, pancito negro, Ale hizo unas tostaditas para él y qué rico, y tecito por acá con menta Así que aprovecho si van a comer algo ahora Así que aprovechito, voy a comer un pedazo Siéntate, dale, vamos a comer la papa, mis amores les dejo el video de hoy hasta aquí Un beso bien grande y nos vemos mañana en un próximo video Chau chau, para Luciana, voy a comer una hora ¡Esto es para Luciana, la papá! La papá Bueno, para comer, no, papá es carcilla Ah, carcilla, no, tipo carcilla Ah, papá, pan es el huevo, ¿no? Dime una pequeña tarjeta Para Luciana, ¿no? Sí, sin suerte Y lo último, el que quiera chuleta se le hace, pero como nadie quiere, yo sí quiero Con sal y pimienta negra Vamos a echarle pimienta Bastante pimienta Que es bien rica Luciana agarró, mis amores, que le tuvimos que cambiar la ropa Pues miren cómo está Ahora tuvimos que cambiarla Por acá sale bastante pimienta Para que pique Ahora cuando lo vire Bueno, de hecho lo voy a abrir antes de que empiece a freírse Porque es pasarlo por grasa nada más ¡Ay, Lucianita, qué linda! ¡Ay, ay, ay! Entonces sale el cita Y pimienta Y suele estar ya Hizo el té El té de menta Un té de menta para Luciana Menta natural de chocolate Les muestro Miren por acá Rápido ¡Uy! Ahí Y para mí también Me va a hacer el mío Porque aunque le esté dando poquita teta a la niña Se la estoy dando Y eso le transmite, ¿no? Esa... Se le relaja mucho la menta Sí, no te lo hagas... Sí, no te lo hagas... Sí, no te lo hagas... Esa es la situación... ¡Den el truco de la gente! ¡Papá! ¡Papá! Hola, hola mis amores, siempre bienvenidos una vez más al canal por acá Terminando de tomarme un cafecito con una cremita Para, ya estoy ya arregladita, para salir voy a encontrarme con Nastia y con la niña Que el día 2 se van Entonces vamos a estar yendo a ver si hay algún parque, alguna que otra cosa Y vamos a estar saliendo para allá Entonces ahora mismo puse una lavadora blanca, o sea con ropa blanca a lavar Y más tarde se acuerda, faltan como un poquito menos de una hora para atenderlo Entonces nada, Ale se queda en la casa Bueno ya nos vamos ya, yo puse mi bolso, estuve cambiando porque dejé este Ahora voy a buscar una muñeca luciana y ya nos vamos, ya está lista ya Nastia no va con la niña porque dice que la niña está para la inglesa Pero no importa, nos vamos y yo y tú senta Ale nos va a acompañar Aquí Ale vino a acompañarme Vamos a estar hasta la parada Para irnos Hace un airecito normal, ¿no? Pero bueno hay que tener a la niña abrigadita Me cogió este muñeco Mi señora le dijo Masha O este, ya le dijo que ese Vuelta esta, a ese le gusta Cerrarle esto porque hace suavecito Acuéstate Kuki Acuéstate Acuéstate Kuki Feliz día Feliz día El autobús Me requiere una parada O sea, atrasada Y voy camino ya Tenía que caminar como 6 minutos O como 5 minutos más o menos Y ya me faltan 2 Porque me confundí de parada Aquí le dicen Aztanovka Que me tenía que haber quedado en el Aztanovka del metro Y me quedé en una después Pero bueno, no pasa nada Crucé la calle Y ahora voy recto Para encontrarme con Nastia Que ya le voy a Y bueno, como les dije Sofía está para la iglesia con su abuela La Luzanita sigue dormida Y ya cuando llegue Le quito el conjuntico Que tiene abajo una ropa Llegué al Gran Tanyón Así se llama el centro Del negocio Ya Nastia va a salir a recogerme Porque ya subió Miren esta tienda No sé si se van a acordar Que les mostré todo lo que había de cocina Así que Nastia la voy a buscar por el otro lado Por la entrada principal Ahí es online, etc. Aquí es café, etc. Así que vamos a ver por dónde la recojo Y llegamos, mis amores Miren quién está aquí La perdida Nastia, привет ¿Se recuerdan de esto? Ahora este va a ser el centro mío de Nastia Nuevamente Ojo Que lindo Me encanta este centro Vamos a entrar aquí Sin 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 6 Ah, ¿se echó a su viña de Nast? Ah Le pusieron sin Era la sin 6 Aquí hay muchas cosas lindas Muchas, muchas cosas bonitas Incluso ahora para verano Lo que dice tren Es como lo que está ahora en moda Porque es para el verano Y esas cosas Candalias Una cara Anda comprando Cosas que se va tan bien De vacaciones Esto En la cara Nada, les muestro un poquitico ahora De acá del mercado Voy a quitarle la briga a Luciana Quiero un pantalón, mis amores Pero la talla que estoy buscando No tiene O sea, todas son así No tiene huequito Yo lo quiero con hueco Yo lo quiero con hueco Aquí estoy apartando unas cosas Para Luciana yo que decía Que no iba a comprarle más nada Pero este vestido es una 98 Y está en oferta Y está Grandecito Así que lo puedo aprovechar Y por acá las cosas de Nasty Ahora estoy mirando Otras cositas De que puedo aprovechar De que tenga solcito Porque para arriba Tiene bastantes cosas Pero bueno Ahora vamos a medirnos todo esto Con Luciana Esto es terminamos Encontré este pantalón Y cositas para la niña Le dije que no iba a comprar más Pero bueno Ahí vamos Bueno ya salimos ya Ahora vamos seguramente A comer algo primero En mi paquete Mis amores Comprétalo Todo Entonces nada Vamos a ver si comemos algo ahora Que yo por lo menos estoy volada Luciana está también Que está ahí oriquiendo A ver si le compro algo también ahora Y que está loca Por un lobo Porque a mí se me quedaron hoy Así que nada Nos vemos en un ratito Por acá he pedido una cola Mis amores Un blini doble Que es de queso y de jamón Y para Luciana un puré Así que nada Espera la hora que suene eso Miren la papa de Luciana Mis amores Que es puré Y para mí un blini Un blini Con un hueco de queso Aquí estamos en Austin Hay que les muestro Un poquito de la ropa No lloro Esta combinación me encanta El carnerito está oscuro Como este Pero no es para mí Me queda Me queda muy grande Es una talla L Entonces nada Les muestro por acá Hay bastantes cositas bonitas Miren Miren este vestido morado Me encanta Y aquí tengo lo Lo que tengo es abrigo Y eso A Alex si le gusta la ropa de aquí Bueno a mí también Está bonita Miren ese rosado Qué bonito Que tiene esto aquí a los lados Bien fe Este sí es aquí Este Y media Miren las chanclas Uy mi madre Miren las chanclas Estos son Bajichupas Ya me compré un jueguito de playa Esta craicible Y esta es me gustando Esta es me gustando Traicible Me encantan los pañuelos Tengo colecciones de pañuelos En la casa Colecciones Miren por acá Estas sandalias me encantan Están súper bonitas Miren esto Me encantan Miren esto Hijo Miren los blancos Están bien lindos Miren esto Todavía no se decide Entramos a este otro mercado Venimos Vamos a ver por acá Que hay de vestidos Y esas cosas Miren los shorts estos Para la playa ahora Están bien bonitas Ahora vamos a estar el segundo piso A otro mercado Estuvimos comiendo Pasó un ratito Y ahora vamos hasta el segundo piso Al último mercado Y de ahí Nos vamos para la casa Este tiene las cinco ¿Cómo se llama esto? Las pestañas Ahora vamos a estar buscando Reserva ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Quién? Y entonces nada Vamos a estar viendo ahí Porque al final Ya no se ha podido No podían encontrar Demasiadas cosas Que le hacían falta ¿Verdad? 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 ¿No condenamos de silicona ¿Verdad? ¿Se ve? Oh y ves ? ¿Verdad? No ¿Verdad? No ¿ ¿Y decito un salón así que entramos a la tienda y ahora les muestro un poquitico también de lo que hay acá ahora les muestro un poquito y van a estar ayudándome con el coche hay cuantas cosas hay aquí de niños mis amores les muestro les muestro con las cosas de niños muero mis amores miren les muestro estos zapaticos que están para el número de luces en los zapaticos que estoy buscando para la playa pero son amarillos me voy a un par de zapatos amarillos con todo imagínense hay de todo pero no hay el número de ellas en otro color así que nada por donde están la serie están las cosas de mujeres no hay ella está llorando porque quiere el agua vamos caminar metro buscando ya la parada para irnos a la casa por aquí está Luciana, la voy a dejar durmiendo acá me voy a sentar aquí tomando un cafecito miren, mi suero me recogió toda la ropa limpia ahora la voy a guardar, la voy a doblar a mi forma y voy a estar guardando la ropa que compré también ahora y voy a llamar a una amiguita mía amores, después de 1500 años estaba hablando con la amiguita mía, con mi mamá por acá le tengo la ropa Luciana la tengo toda para colgar, para cuando yo vea más o menos que le va haciendo falta ponérselo, miren, le muestro, este va a ser el closet de Luciana acá está sus abrigos dos abrigos, esto que es de vestido, es como una chaqueta corta por acá tiene un vestido larguito, por allá le puse su sombrero y su mochila este vestido también que se lo estuve comprando en el día de hoy pero como se me acabaron los parcheros tengo que bajar a buscarle más para terminarle de poner este va a ser su armario ahí abajo está una caja mía que tiene zapatos que tenemos que sacarlo para ponerlo para acá que es otro closet más que tiene abrigos y en la parte de abajo es donde voy a estar poniendo los zapatos esos que ven en la caja entonces toda esta ropa nueva estoy esperando para cuando le toque ponerse un 86 que estos más o menos sí se los puedo ir poniendo si quiero es rosado, tiene una buena calidad de tela entonces este pantaloncito también le sirve esto es una saída que le sirve más adelante y estos monitos que son una 89 que es un poquito más adelante pero que le queda un suertecito y por acá también todo este bustico de aquí tengo que colgárselo para este closet para saber las cosas que más o menos le hacen falta nada, por acá quedó así su área todo recogidito y por acá la cama está un poco extendida porque ya estaba jugando allá arriba las carteras ya las puse y mis amores nada, así como tal literal está nuestro cuarto su alice está aquí también con su tremendo reguero y bueno y ese pantalón que es de Alex y el moradito de Luciana por acá dejo el teléfono y me voy para allá abajo a correr yo estuve lavando la ropa negra y no sé mis amores si ya terminó o si mi suena la sacó dime dime mamá te amo mira los zapatos mira, dile papi que te ponga los zapatos a ver ya está la comida déjame ver si la ropa la ropa nadie me la sacó ahora la voy a sacar la voy a sacar para poner a lavar lo último que falta que es la sauna buen provecho mis amores así terminamos el video del día de hoy y nos vemos mañana en un próximo video chao chao caray caray caray